hola que tal amigos de youtube, suscriban a nuestro canal se llama Andy y Jose, espero que les guste bueno pues ahí dice Andy que se suscriban a nuestro canal Andy y Jose, es gratis, ahí se pueden suscribir bueno pues en esta ocasión vamos a cantar una canción que se llama Santa Claus, le di un beso a mamá bueno creo que si se llama, bueno no se como se llama pero que la vamos a cantar, la vamos a cantar así de que vamos a ver como sale hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana se que mi mamá es muy buena, por eso me da pena, lo que te quiero decir sentí un ritmo extraño, anoche en la sala, me busqué y no estabas en tu cama hoy teniendo el aliento, me acerqué despacito y no sabe su papá que por eso me enamoré ese movimiento ya me ha visto lockdown lo que vi y lo que vi en un beso era mi amor lo que vi y lo que vi en un beso era mi amor no te vi, en el beso era mi amor no te vi, en un beso era mi amor No abrace y le diga, mi amor, no te preocupes, los tiempos que vivimos se han cambiado. Los Santa Claus de ahora no son como los de antes, ¿sabes? Ahora vienen más abusados. Se quema más limpia y cuando se perfuma es despiadadamente irresistible. Los Santa Claus seguro, seguro pensó que era un antedecido y por eso pienso que por eso la besó y él insistió. No, no, papá, no. No, papá, no, papá, no, papá, no, papá, no, papá. Y ahí está la canción de Santa Claus, le di un beso a mamá, creo que así se llama, ¿verdad? Espero que les guste, con mucho cariño para todos ustedes de parte de Andy y pues yo sé, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y pues ahí como les decimos Suscribanse a nuestro canal Pues es Gatti, se pueden suscribir ahí Y pues para ver más contenido De las canciones que vamos a estar cantando Con Andy Y cualquier cosita Que estemos ahí queriendo grabar Pues las vamos a grabar Las vamos a poner ahí Para que ustedes conozcan más de nosotros también Y así es de que Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima